Televisión París Canal 6 presenta una nota especial dedicada a la memoria de Mario Benedetti que vivió entre 1920 y el año 2009, escritor de nacionalidad uruguaya. Mario Orlando Hardy Anlet Bregno Benedetti Farrugia Nace en Paso de los Toros, septiembre 14 de 1920. Fallece en Montevideo, mayo 17 del año 2009. Más conocido como Mario Benedetti, fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. Fue integrante de la conocida generación del 45, a la que pertenecen también Idea, Vilariño y Juan Carlos Zanetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Fue hijo de Bregno Benedetti y Matilde Farrugia. Residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los primeros dos años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios. Tras una fallida estadía en ese sitio, donde fueron víctimas de una estafa, se trasladaron a Montevideo cuando Mario Benedetti contaba con cuatro años de existencia. Benedetti inició sus estudios primarios en 1928, en el Colegio Alemán de Montevideo, de donde es retirado en 1933. En consecuencia, ingresa al Liceo Miranda por un año. Sus estudios secundarios los realizó de manera incompleta en 1935, en el Liceo Miranda, para continuar de manera libre por problemas económicos. Desde los 14 años trabajó en la empresa Will L. Smith S.A. Repuestos para Automóviles. En 1943 dirige la revista literaria Marginalia. Publica el volumen de ensayos, peripecia y novelas. En 1945 se integró al equipo de redacción del Semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año en que fue clausurado por el gobierno de Juan María Bordaberri. En marzo 23 de 1946, contrajo matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida. En 1964 trabaja como crítico de teatro y codirector de la página literaria semanal Al pie de las letras, del diario La Mañana. En 1984, Sergio Renan dirigió Gracias por el Fuego, un filme cuyo guión estaba basado en el cuento homónimo de Benedetti. En 1985, el cantautor Juan Manuel Serrat graba el disco El Sur también existe, sobre poemas de Benedetti, contando con su colaboración personal. En mayo de 1997, fue investido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, España. Y unos días más tarde, el 11 de junio, fue también investido por la Universidad de Valladolid. En mayo 31 de 1999, fue galardonado con el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado de 6 millones de pesetas. Mario Benedetti repartió su tiempo entre sus residencias de Uruguay y España, atendiendo a sus múltiples obligaciones y compromisos. Después del fallecimiento de su esposa, Luz López, en abril 13 del año 2006, víctima de la enfermedad de Alzheimer, Benedetti se trasladó definitivamente a su residencia en el barrio centro de Montevideo, Uruguay. En diciembre 18 del año 2007, en la sede del Paraninfo de la Universidad de la República en Montevideo, Benedetti recibió de manos de Hugo Chávez la condecoración Francisco de Miranda, la más alta distinción que otorga el gobierno de Venezuela por el aporte a la ciencia, la educación y el progreso de los pueblos. Ese mismo año recibió la Orden de Saurí, primera clase por servicios prestados a la literatura. La Orden de Saurí es la condecoración más alta de El Salvador. En mayo 17 del año 2009, poco después de las 18 horas tiempo local, Mario Benedetti fallece en su casa en Montevideo, a los 88 años de edad. Fue sepultado en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo. Mario Benedetti, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con su capacidad de creación poética y literaria, transmitió pensamientos reflexivos y vanguardistas de todos los tiempos. Televisión París, Canal 6, presentó una nota especial dedicada a la memoria de Mario Benedetti, quien vivió entre 1920 y el año 2009, escritor de nacionalidad uruguaya. Mario Muñoz Zarevalo, Noti París, Canal 6. ¡Gracias!